Me vuelvo loco cuando te veo pasar Dejando tu fragancia, olor natural Espero todos los días verte llegar Yo sé que te gusto mucho y tú lo dejas notar Busco la manera de acercarme a tu lado Llamar la atención de tu corazón herido No seré doctor pero doy vida a tus latidos Llevo tanto tiempo queriendo ser más que amigos Busco la manera de acercarme a tu lado Llamar la atención de tu corazón herido No seré doctor pero doy vida a tus latidos Llevo tanto tiempo queriendo ser más que amigos ¿Y por qué contigo me siento diferente? No me importa lo que diga la gente ¿Y por qué contigo me siento diferente? No me importa nada lo que diga la gente Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Yo pienso mucho en ti Oh baby, oh baby Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Yo pienso mucho en ti Oh baby, oh baby Busco la manera de acercarme a tu lado Llamar la atención de tu corazón herido No seré doctor pero doy vida a tus latidos Llevo tanto tiempo queriendo ser más que amigos Busco la manera de acercarme a tu lado Llamar la atención de tu corazón herido No seré doctor pero doy vida a tus latidos Llevo tanto tiempo queriendo ser más que amigos Cuando te veo pasar el pelo se me eriza Y tengo tantos celos del aire que te acaricia Tu aroma natural me encanta tu fragancia Hoy tengo para ti amor en abundancia Si alguien te falló y no supo valorarte No sabe que el amor también es un arte De cuidarte y respetarte todo el día Enamorarte Si cuando yo me acuesto no dejo de pensarte Como no pensar en ti esto es inevitable Entre todas las mujeres tu eres envidiable El amor que te prometo es algo saludable Y un hombre que te ama y es el lindo amable Busco la manera de acercarme a tu lado Llamar la atención de tu corazón herido No seré doctor pero doy vida a tus latidos Llevo tanto tiempo queriendo ser más que amigos Busco la manera de acercarme a tu lado Llamar la atención de tu corazón herido No seré doctor pero doy vida a tus latidos Llevo tanto tiempo queriendo ser más que amigos Y esta canción Directamente Para tu corazón Estamos en la casa Y en estudio La rana En el instrumental Adriel que el indomable Indomable Records Ya tu sabes La humildad nace del corazón